Música Continuamos con más de En la Web o Nada por EBTV Miami. Ya los tenemos acostumbrados a que en pocos minutos puedan ver lo mejor, lo más selecto de la web. ¿En dónde? En el Top 5, que no es otra cosa que los mejores videos de En la Web o Nada. Top 5. Cuando te casas crees que todo va a seguir igual a cuando eras soltero, pero desde el mismo momento en el que te casas te dicen cosas como esta, aquí claramente dice, ya no vas a poder salir con tus amigos. Guerra avisada no mata soldado y si se casa y aguanta, tarde o temprano termina pasándole lo que van a ver en nuestro Top 5 número 4. Compadre, ¿cómo va su vida sexual? Pues como la Coca-Cola, antes era normal, después light y ahora cero. De normal a light y de light a cero. Todos están inmersos en las redes sociales. Y cuando les digo que son todos, son todos en el Top 5 número 3. La Mona Lisa ya se actualizó. Esta es su foto de perfil. Si le gusta la nueva imagen de la Yoconda, solo tienes que darle un me gusta o te sirve un retweet. Y así nos llega el Top 5 número 2. El último grito de la tecnología en ventilación, el ventilador Rambo. Y así llegamos al Top 5 número 1. Ya se fue Maduro. De la más reciente y sorpresiva visita del desesperado dictador a la ONU, la pregunta de la estatua de la libertad lo dice todo. Sobran las palabras. Una famosísima canción de las Villos Caracas Boys, hacía alusión en su estribillo a que mientras unos van riendo, otros van llorando. Para que vean quienes van riendo, cálense esta web o nada. Una singular acción, está probándose uno de los zapatos que le ha sido ofrecido por uno de los stands que se encuentra en el lugar. Quizás ha sido de su agrado y por eso rompiendo el protocolo, muy a su estilo, se encuentra ganándose lo que es el aprecio y las risas de las personas que se encuentran acá, que no han desaprovechado este momento de pasar esta singular escena que estamos llevándole a ustedes en vivo y en directo. Pero que también tiene algo cargado de simbolismo, ya que precisamente la utilización de los productos nacionales ha sido una de las vértices del gobierno nacional. Y en este momento el jefe de Estado continúa bromeando con el productor que se encuentra acá y le ofreció su cédula como forma de pago. Algo que no ha ahorrado en risas de las personas que se encuentran acá, que también se encuentran viendo a través de monitores internos lo que les estamos narrando a ustedes en esta transmisión que les estamos llevando en vivo y en directo desde el Hotel Alba Caracas. Vamos a conversar también con alguna de las personas que se encuentran acá. Una de ellas se llama Ivonne Guevara, quien se encuentra acá y es de una de las asociaciones de productores que se encuentra acá. Buenas noches señora, ¿qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo el día de hoy en el Hotel Alba Caracas y esta actividad? Mientras el dictador muerto de la risa se prueba unos tremendos zapatos nuevos, el periodista dice que Maduro con esta nueva payasada se encuentra ganándose el aprecio y las risas de todos los venezolanos. ¿A cuál venezolano se referirá? ¿Será a los que van llorando? Estos zapatos con la suela rota se volvieron virales en Twitter y dieron vida a una iniciativa solidaria en Venezuela. Y decidí tomarle una foto a los zapatos y decir, bueno, este es el mundo de un profesor universitario, una gente que tiene tantos títulos, una persona que se ha preparado y que no tiene ni siquiera la forma de cómo mandar a arreglar una suela y un par de zapatos. El catedrático cuenta que debido a la subida del precio de los materiales, la reparación de los zapatos actualmente cuesta cuatro veces su salario mensual, a pesar de trabajar en la principal universidad del país, la Universidad Central de Venezuela. Su mensaje publicado el 29 de junio contabiliza 10 mil retuits, unos 5 mil 400 me gusta y casi mil comentarios. Pero la solidaridad no se quedó en palabras y Barra ha recibido donaciones de calzado nuevo y usado, ropa y dinero que lo llevaron a crear el Movimiento Zapatos de la Dignidad para ayudar a otros profesores. Sin embargo, tú vas a conseguir profesores acá que vienen a la universidad y no han comido, vas a conseguir profesores que definitivamente se han enfermado a partir de esta crisis y no consiguen los medicamentos. O sea, es una situación de precariedad. La crisis económica en Venezuela no da tregua en medio de una dramática caída de la producción petrolera, escasez de todo tipo de bienes básicos y aumento de la pobreza. El Fondo Monetario Internacional proyectó el lunes una inflación anual de hasta un millón por ciento en el país. Escuchaste, Maduro, los zapatos de la dignidad. De eso se trata, de algo que tú ni tienes ni tendrás jamás, dignidad. Lo menos que podemos es poner de una canción, una canción que te va a hacer recordar cómo son actualmente los zapatos de casi todos los venezolanos. ¿Estamos? ¿Estamos? Los zapatos de manachos son de cartón, son de cartón, de cartón. Y para terminar nuestro programa de hoy, la pregunta obligada de siempre. ¿Y realmente existe esta huevonada? Conviasa, es una estafa. Conviasa, conviasa, es una estafa. Y al grito de conviasa es una estafa, los pasajeros sufren las humillaciones de una empresa del Estado que no responde por nada ni a nadie. Pero mientras esto sucede, el gobierno le otorga 500 millones de dólares a conviasa para esto. Un centenar de venezolanos espera en la embajada de su país en Lima, Perú, para regresar a Caracas en un vuelo de la aerolínea conviasa que partirá del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 15.30 horas locales y que será financiado por el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. César Enrique Bustamante Llosa, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, informó a una televisora local que el retorno de los venezolanos está dentro de las responsabilidades de cada estado de proteger y asistir a sus nacionales. Para facilitarles el retorno a su país. Obtener un pasaporte se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela debido a la escasez de papel y tinta y lograr una cita puede tomar meses. Perú recibe a miles de venezolanos que huyen de la crisis económica y social en su país. Medidas Internacionales Los directores de Migración de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú mantendrán el lunes y martes una reunión a puertas cerradas en Bogotá en la que se revisará la forma en que países receptores de venezolanos vienen atendiendo a esta población en materia de educación, salud, trabajo y regularización migratoria. La migración que se está dando hoy en día es por hambre, por temas de salud. Por esas medidas de expulsión migratoria del señor Maduro. En la manera que no trabajemos esto de manera coordinada, de manera regional, vamos a tener impactos en estos países y no es responsabilidad de los países vecinos. 500 millones de dólares para que Conviasa realice el panfletario y politiquero regreso de unos pocos cientos de venezolanos pagados, mientras que millones están muriéndose de hambre y de mengua por falta de recursos. Dejándoles esta lamentable interrogante, les decimos que los esperamos la próxima semana, porque si Dios no decide lo contrario, el próximo miércoles a las 9 y 30 de la noche, por aquí, por EBTV Miami, les seguiremos presentando las web onadas que hacen y dicen los chapuceros, personeros del gobierno revolucionario. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.